Buenas, 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 ¿cómo están todos? ¿Cómo andan mis Lions? Yo, como verán, miren esta felicidad. Estoy muy, muy contento porque estoy en Tarija. Estoy en la ciudad del vino, en la ciudad de las flores, en la ciudad de la cueca, de la danza. Bueno, un montón de cosas, pero en este momento estoy en el mercado campesino. No sé si saben, si deben saber ya, pero me encanta recorrer los mercados cada vez que llego a Bolivia. Así que, en este caso, tocó el campesino para empezar, porque hay un montón más. Pero bueno, vamos a adentrarnos, vamos a preguntarles a ellos por qué se llama Mercado Campesino. Supongo que es porque trabaja la gente del campo, pero bueno, dejemos que nos cuenten ellos. Bueno, y bajando la pasarela, nos vamos a encontrar con el frente tan conocido, porque todos lo vemos en la fotografía. Vamos a adentrarnos, Lions, vamos a ver con qué nos encontramos, qué productos venden y todo eso. Bueno, vamos a ver. Bueno, obviamente que vamos a encontrar productos como en todos lados. Reloj, que es un montón de pirateía, ¿no? Pero es normal eso. Pero nosotros no vamos a eso, vamos a buscar justamente los productos traídos del campo. Por ejemplo, esto, mirá los quesitos, ¿ves? Esto lo deben hacer ellos seguramente, traen sus flores ahí. ¿Para qué haces todo la casa? ¿Cómo anda? Para el resfrío, manzanilla. ¿Manzanilla? ¿Entonces, toma? Sí, sí. Vienen los dueños y también los rescatistas agarramos de los dueños. Por eso la marca compresión. Claro. Porque a los mercados no van los dueños, puros rescatistas mayores. ¿Es verdad que es como gente del campo que viene aquí o es lo que traen productos? Como le digo, el 50% son dueños y los 50% somos rescatistas. Ah, ¿y qué significa rescatista? Que agarramos de los dueños y volvemos a vender. Ah, ok. Nosotros le decimos revendedores a eso. ¿Ya hace usted la chicha? Sí. Sí. ¿Quiere probar? Muy poquito, muy poquito. ¿Tiene alcohol? Muy harto de pasar. Muy poquito. Sin alcohol, poco porque yo no tomo alcohol. Ya me voy a borracha de entrada. Acá se, espere. Espere que me va a dar un toque acá. A ver. Bueno, salud. Un poquito. Mirá como no reciben acá, en Tarika. Pero no tiene alcohol. No tiene alcohol. Muy poquito. Fermentado. Bueno, gracias, Casés. Ya, andate, machado. Machado. Vaya a bailar. Ah, ¿qué puedo bailar acá? Todo tenés que bailar, lo que sabes. Usted baila también, hueca, ¿eso? Ahorita, pues. A la casa, ya quiero bailar. A la casa. Falta que me diga, que ponga música que me invita a bailar. No hay música, ¿no? Mirá, mirá, qué lindo. Bueno, gracias. Bueno, ya estamos, ¿eh? Lindo, ¿eh? Ya entramos en clima, en clima de Tarija, de Bolivia, me voy a gustar. Esto es Panela, ¿no? Es chamcaca. ¿Chamcaca? ¿Pero es dulce? Ah, bueno. Ah, es caña. Bueno, nosotros le decimos Panela, si no me equivoco a eso. Y es el azúcar. El azúcar, digamos, creo que de ahí también sale el azúcar mascavo, si no me equivoco. Bueno, productos van a encontrar de todo, por supuesto, ¿no? Mirá, acá tenemos la avena precocida, lleno de garbanzos, si quieren también. Ah, ¿cómo es la sandía? Sandía, dos bolivianitos. La mitad da 12. Ah, ¿y la trae usted de dónde? Este es Villamote. ¿De Villamote? Ajá. Ah, qué linda. Todos llegan de campo, por eso campesino. Mayormente lo que se vende acá son productos de campo. Todos llegan aquí, todo, cosita, llegan, el campesino, entonces por eso es campesino. Claro, ¿y se consigue un poquito más barato que en un...? Sí. Ah. Por eso cuesta más baratito. Ah. ¿Y acá siempre en este lugar, este puesto? Año, ya soy 30 años, por ahí aquí. ¿30 años, Casi? ¿Y cómo hace con las frutas para traerla o se la trae, no la trae usted, no? Se la trae en la gente. Sí, trae a la gente y yo agarro aquí. ¿Y trabaja y sola, solita, todo? Ah, bueno. Bueno, Casi, le decido que hay un lindo día. Chao, Casi. Camote. ¿Camote? ¿Una fruta? Camote, batata, que él le conoce. Ah, la batata. Ah, es la batata. ¿Y por qué está así como chicharrada? Ah, pues está ya cocinada. Horneada. Ah, ok. No es hervida, es normal. Horneada. ¿Y esta de dónde la traen ustedes, así de algún lugar especial? Por aquí en Chaco. Ah. Sí, la mayoría es la gente de campo. ¿Se consideran un poquito más económicos los productos? Más económicos. Del productor al productor. Claro, directo. Está bueno eso. En ocasión hay intermediarios, creo que siempre están sacando su comisión. ¿Y el quesito y eso? Igual es criollo. Todo criollo esto. Miren lo que es esto de la cantidad de semillas que hay, por favor. Oh, qué belleza. Cómo me gustaría saber cocinar, ¿no? Para poder aprovechar todo esto. Y tener un espacio, porque así viajando como solo ayer hacía yo, es medio complicado, ¿no? Gente, acuérdense que estoy subiendo todo el viaje también en el canal secundario, en el canal del blog. No se lo pierdan, está buenísimo. Les voy a dejar por acá arriba una tarjetita para si quieren ir a conocer mi canal. El otro canal también está bueno porque hemos tomado la cotidiana, nomás el día a día y eso. Tiene papitas en la casa. Sí, maní también. Mi amor, mirá que lindas las canastitas. 15 pesos. ¿Quién las hace? 15. 15. ¿Las hace usted? Sí. Qué lindas están. Bonitas. ¿Y para qué las usan? ¿Para poner frutas? ¿Para qué? Ajá. ¿Para poner frutas o para qué? Sí, eso es. ¿Y esto es para la chicha? Es para tomar agüita, para tomar chichita. ¿Y todo esto acá se lo hace usted? ¿Todo esto lo hace usted? Sí. ¿Sí? Bueno, hay un montón de pasillos, pero acá seguramente toda la zona de más productos centralizados como ollas y eso, ¿ves? Que se ven acá. Eso no es lo que estoy buscando. Seguramente allá de todo, seguramente. Pero no es lo que estamos buscando. Me gustan las cosas ahí del campo, bien trabajaditas con las manos de ellas. Ah, mira, acá tenemos la carne, la venta de carne típica también en Bolivia que está así como que se expone, digamos. Y que hemos hecho varios videos con respecto a la carne porque uno, claro, yo vengo acostumbrado también a verla en refrigerador y ellos me contaban que la sacan por lo general. La sacan y para la venta. Después las meten de nuevo en el refrigerador o la venden. Ah, no, 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 no puedo creerlo, mirá. ¿Sabes que me sorprende la cantidad de carne que veo? ¿Cómo hacen con lo que no se vende y eso? Porque muchas carnes cuentan. No, no carnean mucho. No terminan, entonces ya al otro día no carnean y no terminan eso. Ah, lo que no se vende un día se vende en el otro. Claro. ¿O sea que esa gente que tiene allá y una vaca afuera, la tiene que vender toda entre hoy y mañana? Claro. Y si no, al freezer. El tema de la carne es muy delicado, ¿no? Aparte que no le gusta mucho eso que lo estemos filmando porque saben que después se le vienen la... los retan, digamos, viste. ¿Qué rara esta carnicita media blanca? No sé qué será. ¿Qué es esto? ¿Qué es que hacés? Carne de chancho. Ah, chancho. Y vos sos más blanquita. Y si o si lo vende todo esto, ¿se vende todo en el día? A veces sí. ¿Y si no, qué hace? ¿Lo manda al freezer? ¿Cómo hace para que la aguante? Eso, pregunto. Se la congela. Ah. Pero una vez que lo saca ya lo tiene que volver a vender porque... Claro, depende. Lo mete, lo saca. No, no, no. Hasta las dos, de una, dos, ya se vende. ¡Uh, miren esto! No, 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 no. No, no, no. No, madre, no, me voy para afuera. ¡Wow! ¡Qué locura! Un montón, un montón de carne, che. Tanto consume la gente. Yo me quedo con esto. Mirá que lindos colores. Mirá qué belleza. La zanahoria. Mirá qué linda. Qué grande. ¿Eh? Tomatitos. Mirá la cebolla de verde. ¡Enorme! Nunca había una cebolla tan grande, chicos. Qué linda, por favor, la cantidad de cosas que venden acá. La cantidad de verduras, ¿no? No cosas. La cantidad de verduras que se consiguen. Mirá la nana, qué linda. Ya la pelaron a esa. ¿Quién la peló a usted? ¿Sí? ¿Y aguanta? ¿No se pone fea, sí? ¿Qué tiempo aguanta una anana pelada así? Un día. Un día, pero se vende, oye, sí. ¿Qué estás comiendo de rico ahí? Sopa. ¿Sopita? ¿Puedo comer algo? ¿Dónde me recomienda comer usted? ¿Dónde puedo comer acá? Allá arriba. ¿Y qué hay un plato así típico de tarija? Que usted me diga, mira, es tarigenio, comete esto. Saice, picante de pollo, galina criolla, pollo, carne, con verdura. Ah, ok. Escúcheme, ¿usted cuánto hace que trabaja aquí? ¿Es jovencita usted? Sí, hace... Aquí estoy de 15 años. ¿15 años? ¿Cuánto años tiene usted? Tengo ahorita 35. Mirá vos, parece de 15. Qué grande. Me miran las caseritas atrás, me miran como diciendo, ¿qué le está diciendo? ¿En serio? Parecía re jovencita. Sí. Yo pensé que le iba a decir, ¿dónde está su mamá te iba a decir? ¿Y cómo es? Acá usted quiere o quiero vender, yo tengo productos, tengo manzanas. ¿Me aquí en un puesto o cómo es? ¿Vos traigo y me planto donde quiero? No, eh, tengo que pedir puesto. Ah, para que cobran algo, entonces. Ajá, todos pagamos. Pagados. Sí, sí, como todo, hay que pagar. Sí. ¿Y tenés familia, además? Ah, tengo mi hijito. Ah, uno. Bueno, bien, está bien. ¿Para qué más? Si no vos has que trabaja mucho. Sí. Por eso, por mi hijo tengo que trabajar. Claro. ¿Y sí, tenés marido? No. No. Bueno, muchas gracias. ¿Cómo te llamás? Zayda. Zayda. Como parecido a la comida. ¿Zayce, Zayda? Me ha parecido. ¿No? Bueno, entonces voy a decirme consigo eso, Zayce, ¿no? Sí, Zayce, tarijeño. Zayce, tarijeño. Hola, casi, ¿cómo anda? ¿De dónde las trae toda esta verdurita? Este viene del Valle, viene del Monte, de Chocloca, de todos ellos vienen. Ah, ¿y usted cosecha también o solamente vende? No, o sea, me mandan, tengo familia de allá y me mandan. Ah, bien. ¿Y todos los días hasta acá, luna o sábado? Hasta el domingo. ¿Domingo también? Sí. ¿Y se vende? ¿Cómo está la cosa? Ah, está un poco suave. Está un poco silencio ahora las ventas, ya no son como años antes. Claro. Sí, ha bajado mucho. ¿Y aumentaron los precios o están igual, más o menos? Algunas cosas sí han aumentado el precio, otras están bajando. Ah, ¿están bajando? ¿Qué está bajando? ¿Primera vez que escucho eso en un lugar que baja el precio? O sea, la cebolla está bajando, está bajando la arveja también ha bajado, la vainita. La vainita es la chaucha, le decimos nosotros eso. Chaucha. Ah, mirá vos. Nunca la había visto en un lugar que bajan los precios. Todos suben y quedan ahí. Y después vuelven a subir. No, ahí está lo más alto y así bajan con el rebajo. Ah, claro. Porque dice que cada cosa va a ser... Está bien, así tiene que ser. Se come mucho, entonces baja el precio. Como corresponde, ¿no? Que lo suban. Por lo general lo suben cuando el precio, cuando la gente come mucho. ¿Usted qué tiene aquí? También todo... Tomate, brócolis, semolacha, cebolla, zanahoria. Ajá. En la casa no hay nada, o sea, acaba y no hay deudente. Claro. Por eso, ¿y usted aquí de la ciudad de Tarija es? Sí. Ah. De aquí, de Obrajes. De Obrajes. Sí, de Tomatitas. Ah, Tomatitas, conocí el otro día, que es San Lorenzo también. Sí. Tomatitas San Lorenzo. Obrajes, aquí Tomatitas, Obrajes arriba, cero. ¿Y todos los días usted termina de trabajar, se arma su bolsito y se va para Tomatitas? ¿No? Yo vivo aquí, yo nací ahí, pero yo vivo aquí, de la ex terminal. Ah, está cerquita, entonces. ¿Y vive solo o con quién vive? Con mis hijos. ¿Y cuando llega la esperan con una comidita así o más o menos, a medio bajo lo digo? No, yo todo el día duro. Vengo a las 9 de la mañana y me voy a las 7 de la noche. Ah, ¿y ya se va a comida? ¿Se va a dormir nada más? Sí, va a dormir. Sí. Claro, mirá. Qué bueno. Bueno, ¿qué hace? Qué día lindo día. ¿Cómo se llama usted? Lidia. Lidia, como maestra de la primaria, Lidia. ¿Y usted cómo es el nombre? Nery. Nery, qué lindo. Bueno, gracias, que tengan un lindo día. Gracias, que Dios los bendiga mucho. Bueno, muchas gracias. Por favor, la verdad que el que le gustan las verduras, ¿qué es esto? Es acá, el lugar es Bolivia, chicos, sépanlo. Yo estoy en ese proceso, estoy en el camino de dejar un poquito la carne, ¿vino? Pero, bueno, viajando cuesta, ¿no? Miren ahí, el chango, el chango trabajando. Jovencito, mirá, mirá, ¿cómo trabaja él? Jovencito es. Sí, pero bueno, hay que trabajar, eso sí, hay que ayudar. Me encantó ese detalle, lo podemos mostrar un poquito mejor. Mirá el detalle que tiene en la cabeza, una lechuga. Sí, lechuga para calor. Ah, ¿es real? Ah, yo pensé que era un adorno, así tipo, tiene la lechuga puesta en la cabeza, no sé, como en la moja, como hace para el calor, como hace, se lo ponen así. Mirá, me encantó. Yo estando en moto, ¿le puedo meter eso al casco adentro? No. ¿No? No, así no. Me encanta, aparte le queda bellísimo. Mirá que lindo. Bueno, vamos a encontrar de todo, ya sabemos cómo son los mercados, ¿no? Me interesaba muchísimo intercambiar palabras con ellas, para, con ellos, con ellas, para saber cómo están, viste, más que todo, se dan cuenta que cuando empiezan a hablar, detrás son bastante cerradas, son como que le dan vergüenza, pero después se suelten y como acá está necesario, y porque imagínate, están todo el día acá, ¿cómo tú haces que están trabajando? 20, 30 años que trabajan en el mismo puesto las caseritas, entonces, nada, hay una persona que usted pregunte como usted, y eso le gusta. ¡Sí! Chicos, miren la cantidad de bananas. ¿Esta también es banana? Ah, mira, acá está más madurita, eso me gusta más. Más madurita la banana. a esta le falta un poquitito mira que linda la cantidad que hay por favor el mercado también continúa hacia afuera, hacia la calle no es solamente lo que está dentro yo quería entrar para conocerlo por dentro mira que tengo un chicharrón me confundí por el color chicharróncito de este lado y acá tenemos chancho a la olla y ya como los vende la porción bien y todo eso lo vende hoy casi todo se vende con mote va mote y papa mote y papa ¿y quién lo hace? ¿tú o lo hace ella? ¿ella lo hace? ella cocina ¿en serio? cocina bien claro como cocina mal para vender bien, quitar bien tiene razón la casa claro mira si va a cocinar mal y lo vende mal no yo haría eso yo que cocino mal no hay mi compra claro el primer hombre que veo vendiendo es el rey de los ah el otro allá de todo 3 de las mujeres ¿eh? ¿en serio? 3 de las mujeres ¿y qué vende aquí? ¿qué es todo? es más apreciado ¿en serio? me parece que lo hice por ella no quiere decir nada pero me parece que está buscando novio está buscando novio ¿harina usted vende? ¿las hace usted? o sea todo traigo a usted ¿hace hacer? se vende la gente busca harina así o más ¿sí? ahora para todo santo todo santo ¿por qué qué hacen en todo santo con la harina? hacen chicha hacen majita hacen toda la cojita o sea que ya la semana que viene está usted rematando todo sí porque este fin de semana si no me equivoco está cerquita en todo santo ¿cómo se llama? Gloria Gloria ¿a qué nombre? Gloria ¿no? claro Gloria y se saca pecho usted ajá ¿no? ¿y cuánto hace que trabaja acá Gloria? recién como medio año aquí ah medio año después tenía tiendas así de amarrote aquí en la Pantoja claro y ahora vamos a entrar dentro del mercado ¿y qué tal está en el mercado? ¿se trabaja bien o más o menos? hay mucha competencia veo mucha competencia mucho veo que acá claro sí la ganancia es por centavo está bien claro pero algo hay que hacer en la vida sí hay que trabajar algo para hacer el pesito escúcheme ¿por qué? ¿qué característica tiene el mercado campesino? que no tenga por ejemplo el mercado central ¿por qué todo? ¿por qué la gente viene acá? porque aquí en el mercado campesino va a encontrar de todo se encuentra de todo y un poco más barato del otro mercado central y aquí en el campesino viene la gente directamente del campo a traer sus productos ¿ve? o sea que usted encuentra algo fresco aquí fresco, producto fresco todo para la canasta ¿y eso en el mercado por ejemplo central no se consigue fresco? eh bueno pero viene ¿no? claro a llevar de aquí del campesino pero en el mercado central ya le venden un poco más caro claro porque es como revendido o algo así claro sí sí un poco más caro ranga como dice ¿te sabe hacer? claro porque me está gritando allá ranga, ranga, ranga me dice ¿qué? ¿qué es? ¿te sabe hacerla? es la ranga, ranga dicen aquí después el saisi saisi chapaco saisi chapaco mirá ese voy a comer ahora me parece voy a buscar ahora arriba tengo que ir ¿a dónde me recomienda usted? sí adentro sino allá en la parte de afuera en la avenida ¿no? sí ¿conocen la avenida a la vez? hay un local el local restaurant galerito pero me gusta más el comerón aquí adentro si no, arriba también sí, me gusta estar ahí con la gente ya en el restaurante me van a comprar más caro sí, pero comen también más bueno no, a mí me gusta la comida con sopa bien caserito claro no, no saben lo que me pasó gente estaba volando el drone por acá arriba lo perdí desapareció en un segundo no sé las caseritas todas sacaron la bandera o no, que hace sacaron la bandera empezaron todas revolvedades todo me decía esa casa ya no había encontrado al drone creo que éramos más o menos unas 300 personas riendo no o no se estaba riendo el gaucho que perdió el drone ¿se imagina? mirá que ella como se ríe los chicos rajaron los chicos estaban acá y se fueron dijeron no, vamos no porque éste se va a enojar después bueno, así que casi pierdo el drone vos no sabías dónde estaba el drone se perdió el drone ¿qué pasó con el drone? no no bueno bueno, que hace voy a ir a comer ¿qué puedo comer aquí? ¿qué hay en Tarija plato típico? dígame para comer lo que usted quiera comer no, algo de Tarija ¿quiere comer una minasa con puré? no dígame qué hay en Tarija un picante un saiz tarijeño un pescado también aquí arriba eso es el plato típico de Tarija o sea, que el que viene a Tarija se tiene que comer un pescado o un saiz sí, el ají de arroz también es el típico pero hoy porque está calor no creo que caiga el ají de arroz y esto eso es aquí de Tarija ¿y usted compra también o cosecha y trae? no, compramos ah, compra como para reventa más que todo sí ¿y por qué está más grande que esas? ah, esas son habas ah, no es lo mismo son más grandes son otros porotos claro, esas son habas ¿no tiene porotitos de habas? no, no hay no, allá al frente hay porotitos sí ah, ahora lo vamos a ver ah, son más grandes aquí hay, ajá aquí hay arveja y habita para ir al comedor hay que subir la escalera está en el primer piso, digamos así que, miren, se llevan unos platitos se ve que o le lleva a alguien que hizo un pedido capaz que es para ella andás a ver a ver cómo está el comedor oh, qué rico voy a comer, tengo una hambre chicos a ver, dónde podemos comer vamos a buscar a ver ¿estado o no? pescadería no Saizé, ¿qué hace? hola ¿cómo andas? ¿cómo andas? bien, acá me van a comer algo Saizé quiero comer o no sé ¿qué hay plato tarijenio? ¿puedo comer? Saizé ¿aquí al ladito? ahí al ladito ajá gracias y no solamente pescado pescadito, qué rico igual, es debe estar rico porque mirá cómo está comiendo la casita gracias bueno chao hola, ¿cómo el Saizé, Kase? 6 mirá que viene a 6 lo tiene, che o bueno, ¿vamos a comer o no? sí, yo creo que sí más barato que eso me voy a conseguir 6 bolivianos, chicos un dólar menos un dólar 0,90 centavos de dólar no es picante de polvo ¿y eso también está tarijenio o no? sí a ver cómo lo cocina, a ver más o menos y qué tiene acá todas las ollas todas las comidas sí, de todo y de qué hora arranca esto esto es sopa de maní mirá la sopita mirá bien incluida con el saizé o no aparte viene incluida con el saizé o esa parte aparte con el saizé listo escúcheme, ¿cuánto hacen que usted trabaja aquí, tan jovencita? mi mamá, ella vendía comida casi 30 años 30 años ¿y se quedó usted para cubrirla o por qué? sí, yo me he quedado ya con el puesto y así que vendo yo qué bueno ¿y qué tipo de comidas hacen? hacemos ají de liza, topa de maní, de arroz, de peleo, pola al horno milanesas, costeleta, de todo chancado ¿cómo es eso, Char? chancado chancado, ese no lo conocí nunca lo escuché es un ahogado amarillo ahorita voy a servir para despachar y va con pura papa ah, muéstremelo a ver enseguida así lo grabamos ahí ponen la papita claro, pues la sopa si es ella, papita, ¿no? sí, la sopa de maní lleva papas lleva papas fritas, ¿no? sí, claro, obvio mirá, y esa que le puso perejil sí qué rico para mí mirá, vamos a sentarnos acá a comer un poquito de sopita de maní oh, mirá acá tenemos las yajuitas vamos a poner un poquito a ver cómo está uh, está picante digo que no, pero está picante esto acá se me quiere engañar hay que poner muy poquito, chicos mirá, mirá mirá así así, ¿no? o más más ¿más? sí esta quiere que se salga corriendo, mirá ¿sabes? ahí está bien sí, es re picante mirá, ahí tingi, tingi ya no mojo la cuchara ahí porque la usamos todo y no da pero acá tengo mi cucharita, ¿ven? mi cucharita ahí le pegamos una revolvida un poquito oh qué rico es la comida que a mí me gusta de bolivia por lo menos o la sopa que a mí me gusta que es la sopa de maní riquísimo, riquísimo no, muy buena me encanta me encanta lo que sí les digo es que me da como tos me da como carraspera la sopita de maní así que no importa, se come igual, ¿eh? no importa que hay carraspera es muy rica la salida ¿qué? muy buena la verdad mirá que yo la sopa de maní es mi plato preferido así que te puedo decir sí pero es muy rica ahí me da el saiz mirá carnecita, papas fideíto arroz ensaladita y el juguito de linaza ¿linaza no el jugo? no, de linaza y juguito de linaza no, de linaza no, de linaza no, de linaza no, de limón y cuatro incluido o se la traiga aparte ah, ya tiene ah, ahora van a probar bueno, acá tenemos el saiz no es lo que es 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 6 boliviano 6 menos de un dólar este plato, chicos menos de 300 pesos argentinos se escribe saiz pero se dice saiz ah, bien ahí qué buen detalle bueno, ahí me están corrigiendo los chicos me están diciendo que se llama saizy o sea, se escribe saizy y se dice saizy así que lo estaba pronunciando mal yo, perdón, eh pero bueno acá vamos el saizy vamos a probarlo no, un espectáculo un espectáculo, chicos tiene todos los sabores me encanta, Patrick que siempre domina el comino me encanta acá, salió riquísimo ¿sí? sí chancao de pollo chancao de pollo acá me traen otro este también de acá de tarigenio el plato sí no ha venido chancao chancao no sé si se dice chancao chancao ¿cómo se dice? chancao 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 de pollo mira otro plato más ahí tiene pero me quedo con este que viene más lleno este es más para como están el chaki ah cuando viene de esta mar no ajá, después de tomar el chaki chancao de pollo un poquito pecado ah, mirá vos dice que eso es para cuando estás medio machado bueno, ahí te comes eso para limpiar un poquito la verdad yo como no tomo porque soy una persona que ya dejó el alcohol bueno vamos a seguir con mi plato que la verdad que me quedo con este comparado con ese me quedo con este mil veces ah, tiene también arvejas mirá arvejitas un espectáculo gente ¿la verdad? muy recomendado en el mercado campesino les vamos a agarrar nosotros en el mercado también central hay varios mercados acá en Tarija quedé llenísimo ¿qué les pareció el video díganme déjenme un comentario fíganme ¿qué más puedo recorrer en Tarija? ¿qué más podemos grabar? ¿qué quieren conocer? me acuerdo así que voy a estar un mes acá la idea es recorrer todo el departamento en moto miren desde arriba como se ve mirá 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 que belleza ¿no es una foto de esto? estoy enamorado estoy enamorado la verdad de Bolivia así que vamos a recorrerla con todo el amor y todo el cariño que se merece espero que lo hayan pasado lindo si es así denle like suscríbase suscríbase al canal que me ayuda mucho para que bueno, nada para que el contenido siga girando que la gente vieron para que YouTube se lo recomiende a otras personas y eso es bueno que que si ustedes se suscriben así que les dejo un fuerte abrazo y nos vemos en el siguiente video chau 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 chau